y ahora se preguntarán pero que vamos a necesitar para hacer esta manualidad vamos a necesitar los dos diseños el diseño de lanzaguisantes y el diseño del zombi pueden utilizar uno o los dos como ustedes quieran opcionalmente voy a utilizar esta cartulina que ven aquí este papel van a necesitar pegamento en barra o pegamento líquido y unas tijeras si son niños pequeños pidan ayuda a un adulto para recortar los diseños también vas a necesitar una moneda pequeña y un poco de cinta adhesiva estos materiales solamente son para el lanzaguisantes si solamente vas a hacer el zombi los puedes omitir hola a todo el mundo sean bienvenidos una vez más a otro vídeo chicos y el día de hoy les traigo algo muy diferente algo que espero les divierta bastante porque ya estamos en verano y es algo bastante sencillo sobre todo para aquellas personas que les encanta hacer manualidades les traigo el lanzaguisantes de papel y el zombi de papel vamos a hacer estas dos manualidades ambas están hechas con papel son figuritas armables lo único que tienen que hacer es imprimir las fotos que les voy a dejar abajo en la descripción les voy a dejar el link oficial de la página de plantas versus zombies en donde encontrarán estos diseños yo los imprimir en hojas tamaño carta a ustedes los pueden imprimir más grandes o más pequeños pero creo que es el tamaño ideal para que no queden ni tan débiles ni para que queden tan pequeñitos además voy a utilizar cartulina para que queden más reforzados para que no queden tan débiles de todos modos lo puedes tú hacer simplemente utilizando los diseños y el papel en donde lo imprimiste no necesitas pegarlo en una cartulina que es lo que yo voy a hacer veamos aquí un poco las instrucciones las instrucciones son muy rápidas y muy sencillas número 1 cortar número 2 doblar y número 3 pegar a lo largo de las líneas sólidas que son todos los contornos del diseño todo esto que vemos aquí esta línea son las líneas sólidas la dobla a lo largo de las líneas punteadas las líneas punteadas son estas las que casi no se ven las que están más claritas y que están generalmente adentro del diseño no están en los contornos antes de eso lo que voy a hacer va a ser pegar cada una de estas dos hojas en una cartulina y lo voy a hacer para reforzar el diseño para que no quede tan delgado pero ustedes pueden omitir este paso okey dokey ya han quedado ambos diseños el sonido de la un vídeo papel y el lanzaguisantes de papel vamos a recortar en los contornos sobre las líneas sólidas las líneas que se ven más oscuras y las líneas sólidas 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 y las líneas sólidas ok amigos míos ya hemos completado la primer etapa la de cortar ahora continuamos con el etapa de doblar pueden guiarse perfectamente para armar las cajas con este diagrama este diagrama viene en el diseño vamos a armar primero la cabeza que es creo que la caja más grande para el zombi vamos a doblar a través de las líneas punteadas formando un cubo blue significa pegamento en inglés es ahí donde vamos a poner el pegamento para pegar la caja primero tenemos que pegar la misma caja después tenemos que pegar todas las cajas utilizando estas letras como aquí mismo lo dice pega las letras que son las mismas aquí está un ejemplo aquí tengo la letra en esta caja que es la caja de la cabeza y aquí tengo otra letra que está acá arriba esta manera vamos a pegar la cabeza en el cuerpo primero hay que formar la caja tienes que doblar todas las pestañas que están aquí todas las pestañas que dice pegamento ahí también hay líneas punteadas y listo aquí tengo la caja para ser armada la tenemos así la agarramos desde la cara y la doblamos así para formar una cajita ahora vamos a pegarla vamos a poner pegamento en todas las pestañas que digan blue estoy formando la caja primero pegué esta pestaña con esta otra cara ahora vamos a pegar esta cara con esta otra pestaña les recomiendo que coloquen el pegamento si están utilizando pegamento en barra o cualquier otro hasta que ya vayan a pegar la pestaña y por último para cerrar la caja vamos a pegar estas tres pestañas les recomiendo que peguen todas las pestañas de una vez de una misma cara por ejemplo está esta cara tiene tres pestañas las voy a pegar las tres al mismo tiempo y esto ya ha quedado nuestra cabeza zombie brain vamos a seguir armando las otras cajas mientras se secan nuestras piezas zombie y arme todas vamos a formar las cajas de lanzaguisantes un último paso antes de empezar a pegar nuestras figuras vamos a curvar las hojas enrollando las en una pluma vamos a enrollar estas hojas estas 4 y esta hojita i i i i i y listo ya tengo la ya tengo la primera hojita curvada y ahora estas cuatro hojitas así sólo un poco y después las desdoblamos i 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 a nuestro zombie utilizando este diagrama de hecho es muy sencillo tiene la cabeza el cuerpo los dos brazos y las dos piernas también podemos utilizar las letras que tienen vamos a pegar las mismas letras el cuerpo arriba tiene una letra e esa letra debe ir con la otra letra e vamos a pegar las mismas letras iría así de igual manera los brazos tienen una letra g vamos a pegar los brazos con el cuerpo que tengan la misma letra les recomiendo que primero esperen a que se seque al pegar la cabeza con el cuerpo y después pasen a pegar las piernas y los brazos de la misma manera que nuestro zombie nuestro lanzaguisantes tiene un diagrama un diagrama que nos indica cómo pegar las partes es de igual manera nos podemos guiar por las letras aquí tiene la cabeza el tallo las hojas la boca o cañón la hojita de arriba vamos a pegarla así y ahora voy a pegar las partes restantes del zombi ya sólo me faltan los brazos y las piernas y ahora vamos a pegar la pequeña hoja que va en la cabeza del guisante esta hoja no trae una letra si se dan cuenta aquí dice a pero no van a encontrar ninguno de las otra parte que tenga la letra eso es porque debe de venir esta hoja aquí es la única excepción que se van a encontrar con esto de pegar la misma letra todo lo demás se pega con la misma letra para nuestro lanzaguisantes vamos a colocar las hojas que van en el fondo vamos a colocar estas hojas aquí decía que la letra de debería de ir así esta parte debe de ir enfrente así y y por último vamos a hacer lo que dice aquí vamos a pegarle con cinta adhesiva una moneda pequeña en este caso voy a pegarle una moneda de un peso mexicana pero ustedes pueden pegarle cualquier moneda no pueden decir que no están geniales son muy sencillos de hacer y también es muy barato de hacer no van a necesitar comprar nada muy caro okidoki eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado es algo muy diferente que nunca había hecho en el canal pero que en definitiva está bastante genial hicimos dos figuritas de papel que no les van a costar mucho dinero y de hecho me ha encantado hacerlas espero que este vídeo les ayude a que hagan sus figuras de manera más rápida y sin tantas equivocaciones pueden enviarme las fotos de sus figuritas de papel a mi facebook voy a estar encantado si lo hacen quiero ver cómo les quedo a ustedes de seguro ustedes les van a quedar mucho mejor que a mí les recomiendo que utilicen la estrategia de la cartulina porque me han quedado bastante sólidas no va a faltar el que me diga que me faltaron los accesorios y si efectivamente a estas dos figuras les puedes poner accesorios hay una tercera hoja que tiene los accesorios se las voy a dejar aquí en pantalla esa hoja la van a poder encontrar en el link que les voy a poner en la descripción ahí van a venir las tres hojas de los tres diseños la del guisante la del zombi y la de los accesorios solamente que yo no conseguí la de los accesorios yo solamente encontré la del zombi y la de lanzaguisantes se me pasó no busqué bien y si me faltaron a los accesorios de verano pero está bastante bien si ustedes no quieren esos accesorios de verano pues tampoco importa de hecho hasta les podrían hacer cualquier clase de accesorio accesorios de navidad accesorios del espacio accesorios de garden warfare 2 que se yo hay un montón de accesorios que puedes pensar para estas figuritas de nuevo les agradezco por ver este vídeo muchas gracias pueden dejarme un me gusta si les ha gustado este vídeo pueden suscribirse a este canal si quieren seguir viendo vídeos como este y en realidad este no es el tipo de vídeo que regularmente hago pero pueden checar mi canal tengo muchas comparativas de habilidades y ustedes me pueden recomendar cosas y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chicos y chicas chan chan